La hora Galván calificó a la final de los 5.000 metros, que se realizará el sábado a las 2.50 de la tarde Tiempo de México. La Guanajuatense estableció nuevo récord nacional con 14 minutos 43 segundos y 94 centésimas. La Guanajuatense estableció el sábado a las 2.50 de la tarde Tiempo de México